Otro respiro para los hipotecados. El Banco Central Europeo ha recortado los tipos de interés en un cuarto de punto y quedan en el 3,25%. Y el presidente de la entidad, Jean-Claude Trichet, no descarta una nueva bajada para diciembre. El otro índice de referencia hipotecario, el Euribor, se ha reducido hasta el 4,7%. Según la ministra de Vivienda, esa bajada comenzará a anotarse al fin en las hipotecas a partir de diciembre. Es el cambio de turno de las 2 de la tarde de Seat en Marturell. Muchos trabajadores salían hoy con la carta en donde les comunican que les echan por el ERE. Pues nada es que ha sido todo deprisa y corriendo, nadie sabía nada, mucha desorganización y firmar la carta que ya está hasta enero. El ERE aprobado por la Generalitat excluye a los trabajadores mayores de 53 años y a los que tienen menos de un año de antigüedad. La empresa deberá establecer turnos para que ningún trabajador pase más de dos meses en el paro. La Generalitat justifica este ERE por la caída de las ventas y porque la empresa ha agotado la flexibilidad de turnos. Barack Obama tiene hoy su primera reunión con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que le pondrán al día, de forma detallada y exhaustiva, de los desafíos a los que va a tener que enfrentarse. A partir de ahora la CIA le dará la misma información que al presidente Bush. Los desafíos internacionales, unidos a los económicos, son tan grandes que Obama ha decidido empezar cuanto antes a diseñar su equipo de gobierno. Ram Emanuel, que fue director de política bajo el gobierno de Clinton, será el próximo jefe de gabinete de la Casa Blanca. Tres personas de su máxima confianza dirigirán el equipo de transición hasta el 20 de enero, fecha en la que Obama asumirá el cargo. En Alicante podrían residir 10 peligrosos delincuentes británicos condenados y huidos de la justicia y la policía española y británica pide la colaboración ciudadana. En la web puedes dar la información que sepas de forma completamente anónima. De hecho, el lema es no nos interesa quién eres, solo si conoces a alguno de estos individuos. Esta es la segunda fase de la operación captura que se inició hace dos años en la Costa del Sol y desde entonces han detenido a 13 delincuentes. La Audiencia Nacional ha autorizado la exhumación de los cuerpos de ocho republicanos enterrados en el Valle de los Caídos. Siete fueron fusilados en Ávila y el octavo murió en combate. Pero 20 años después de la guerra, cuando terminaron las obras de la cripta y vieron que sobraban nichos, trasladaron allí sus restos y los de otros muchos republicanos sin que lo supieran ni autorizaran las familias. Nosotros lo supimos, lógicamente todas esas cosas se rumorean, pues se han llevado los restos a la Valle de los Caídos. Pero nosotros hasta que no hemos hecho la investigación a partir de, como le digo, nuestras primeras pesquisas y contactos fueron a partir del año 2000. También hemos sabido hoy que la Audiencia Nacional permitirá a los familiares de García Lorca estar presentes en la apertura de su fosa, en Granada. Hoy se ponía en Hungría la primera piedra de su nuevo circuito de carreras. Balantón Rina albergará en septiembre el Gran Premio de MotoGP que regresa a Hungría en sustitución del Gran Premio de China. Una empresa española está a cargo del proyecto. Los que tienen ya casi lista su nueva casa son los aficionados del español. Hoy nos ha dejado echar un vistazo a las obras del nuevo estadio que se levanta entre las localidades del Prat y Cornellá y que tendrá capacidad para más de 40.000 espectadores. Tienen previsto jugar aquí a finales de marzo. Y desde China un viejo conocido del tenis, Bjorn Bohr, asegura que Roger Federer no solo es mejor que Rafa Nadal, sino que además el suizo recuperará el título de número uno la próxima temporada sin ir más lejos. También le ha pronosticado la victoria en la Copa de Maestros de Shanghái. Esta vez al duro de James, de James Bond, le han tocado el corazón y viene a vengar la muerte y la traición de su amada. Es la cinta 22 del 007, sucede a Casino Royal y tiene casi todo lo de siempre. Chica, intriga, viajes, persecuciones y música. Ah, y dicen que la peli es una crítica contra las economías del primer mundo. Bueno, eso ya lo veremos. Nosotros nos vemos esta noche en La Dos Noticias. Hasta luego. ¡Gracias!